¡Hola amigos! Pues sí, en este video vamos a ver o vamos a tocar este tema que ha sido muy reclamado por varios turistas que llegan a Cusco y es que a varios de ellos los engañan en cuanto a precios y distintos servicios que ofrecen en esta ciudad como por ejemplo el transporte a un peruano, la gente del lugar lo reconoce fácilmente y dice bueno a este le coro lo que es pero a un turista, ciertos peruanos, no digo todos, pero algunos si lo aprovechan y suben el precio de la tarifa regular así que hoy vamos a hacer un experimento por así decirlo acerca de eso para ese experimento tengo la ayuda y la presencia de mi gran amigo Mauricio Isar de Pasaje hermano ¿Cómo estás bro? ¿Cómo estás Caplex? Después de tiempo hermano en media de pandemia nos tenemos que juntar para hacer un video en tu canal muchas gracias por la invitación No a ti hermano, algún día tocaba Algún día, hoy en Perú pero más adelante hermano en Bolivia y por qué no en otras tierras Sería muy buenísimo Claro que sí, claro que sí También tengo la presencia de mi gran amigo Álvaro, tal vez ya lo vieran en varios videos También Junior, ¿cómo estás? Saludan La temática será la siguiente Cada uno de ellos se hará pasar por diferentes nacionalidades ya sea peruano, chileno, boliviano, capaz argentino vamos a tratar de mezclar las jergas y veremos qué nos dicen las personas porque en algunos lugares cuesta más y en otros menos así que ahí vamos La ocho, tú vas a ser peruano y tú boliviano Ya, no tú ya es peruano Él va a ser de chileno y yo voy a ser de boliviano Él va a ser el primero en ir Se va a hacer pasar por un argentino Allá nos dijeron que hay un guía Ah, ¿qué está, qué está, qué está? ¿La montaña tiene? Sí, sí, ¿cuándo quiere ir? No sé, ¿para cuándo tiene? Para todos los días ¿Cuánto está? La montaña de color está lo que es 90 dólares Para dar el precio económico ¿Los amigos están de Argentina? Sí Creo en tu palabra amigos Los de Argentina tienen palabra amigos Ya Pero no está lloviendo para montaña, ¿no? No, no, no O sea, si llueve Tienen que llevar poncho de lluvia Es algo normal que llueve esta temporada acá ¿Para Vinicua? Vinicunca Vinicunca Es que soy de Lima y los nombres se ven Te entiendo, te entiendo Está lo que es 100 soles el tour ¿100 soles? Sí ¿Pero qué viene? Transporte y retorno Recojo de hotel, desayuno, almuerzo Y el día profesional ¿Y nada menos? ¿Hasta cuánto me puedes bajar? 90 Porque somos varios, ¿ah? Hasta 90 soles 90 pero somos 6 90 es un precio económico Tienen que pagar una entrada de 10 al 100 Claro, una Directo a los comuneros de allá ¿90, Lucas? Nada menos No, no, no No, no No, no ¿Cuánto me puedes bajar? Es que somos 6, somos una banda también ¿Pero eso qué? Nada menos No puedes llamar ¿Quién me das tus números para llamarlos y yo coordinar conmigo ya después? Hasta 85 te lo puedo dejar ¿85? Sí ¿Va a estar por acá? Sí, sí Te doy mi número Anótalo, anótalo tú ¿Cómo es Mauricio? ¿A cuánto te cobró? Mira, se quiso pasar de criollazo Me quiso cobrar 100 soles Pero bueno, aquí en el Perú la cultura del regateo es importante Y se considera también en los precios que ellos te dan Ahí también ya están calculando obviamente el regateo Si te das 100, por lo menos tienes que bajarle 20 soles O sea, 20 soles así arrastrándole bajas 20 lucas Me dijo 100 y se lo bajé hasta 85 Así que es un buen punto a considerar Pero, a ver, esto también me incluye ¿Cuánto te cobraron? Mira, eso es lo que pasa Como nosotros ya hicimos el tour Y nos cobraron 110 Para mí que iba a ir como un simple argentino y demás Se me perdió el acento cuando me dijo que me lo iba a poner en 90 soles O sea, a mí me pareció re barato Espectacular Ya no sabía qué decir, quedé opa Hasta le di mi palabra de ir y ya estoy amputadísimo Porque perdí 40 bolivianos Perdimos, eso sí, ahí está O sea, nos ha salido el tiro por la culata 80 bolivianos Hemos perdido 80 bolivianos porque nosotros nos pago 110 Por no haber regateado ¿No regatearon? No regatearon ¿Durateas o no? ¿Al señor? ¿Al anterior que hicimos? A ver cómo le voy a regatear si para mí me está pareciendo barato En todo lado, las agencias sí manejan precios diferentes Una principal diferencia es que a veces las empresas de turismo o agencias carecen de turistas Es por eso que rebajan los precios a lo que comúnmente los dan Y ese puede ser un factor por lo que una persona puede conseguir un tour a 40 soles por ejemplo Y otra puede conseguirlo 10 soles menos No es que todos aprovechan del todo Y de fondo tenemos la catedral La basílica de Cusco La placita Todo lindo Es que esta ciudad es mágica hermano Es mágica Mira, mira, acá tenemos otra iglesia Es curioso porque creo que esta es la única clase de armas de acá Que tiene dos iglesias Tenemos una Y tenemos otra allá Hola, hola Bueno, vamos para allá No, no es Spanish No es Spanish Ahí vamos, ahí vamos Y es que parece, ¿no? Sí No, me muestre su culo, señor Lamentablemente perdí la grabación de esta parte donde Mauricio habla con la fotógrafa Pero básicamente ella le dijo que le cobraría 5 soles por una fotografía Ojo, él se estaba haciendo pasar por un turista de Estados Unidos hablando inglés Ahí va, ahí va, ahí va Buenas tardes Ah, ¿cómo está la foto? 5 soles 5 soles Sí Ya Muy bien, gracias Bueno, es una consulta, disculpe Este, yo no voy a ir ahora Pero quería ir a saber cuánto sale más o menos el taxi para el aeropuerto 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 Más o menos cuánto es que los taxistas cobran acá para saber 7 o 8 soles 7 o 8 soles Listo, muchas gracias Buenas tardes, jefe Al aeropuerto creo que me lleves rápido ¿Cuánto me cobra? 7 soles 7 soles ¿Cuánto tiempo es? Hay una rotonda por allá No sé si va a tardar Porque una vez me llevo y 7 soles, nada menos Bueno, gracias, no me alcanza Hasta luego ¿6? Tengo 5, voy a disculpar Gracias Ahora estamos en una tienda de artesanías Este tipo de chullo o chulo como decíamos en Bolivia Es uno idéntico al de Mauricio Sí ¿Cuánto te lo compraste tú? Yo me lo compraba a 60 soles ¿Cuánto es esto? 30 Uy, vea A ver, a ver A ver, a ver Así es igual ¿Cuánto te lo lleves? ¿Cuánto te lo lleves? Para que te lo lleves Usualmente pregunten 5 o 6 veces Si tienen un poco de tiempo Para poder asegurar un buen precio Porque hay Y esta tienda tiene muy buenos precios Exactamente Y la verdad que Caplex Ha encontrado un lugarcito Donde puedes encontrar De joya, ¿no? Desde Pucu Bueno, ahora vamos a ir a buscar a un turista Que sea de Estados Unidos Inglaterra Que se yo, un idioma que no hablemos nosotros Aunque tú sabes en inglés, ¿no? Inglés, portugués Ahí nos defendemos Este es políglota, ¿eh? No, que políglota Ni lingüe, nada más Bueno, vamos a toparnos con este turista Y le vamos a preguntar Si es que tiene algún artículo que compró ahí Y capaz se lo vendiera a un precio más caro No lo sabemos Lo vamos a descubrir Vamos Estamos grabando un video Ok Y es sobre los precios que cuestan a estas artesanías Ah, ya ¿A ustedes a cuánto les vendieron estos? 3 por 10 3 por 10 Oye, qué barato ¿A cuánto creen que los compró? ¿Cuánto? 1 por 7 soles Ah, muy barato Es que pasa que a veces a los turistas Les dan a un precio más caro Y a otros les dan a un barato Ah, no Debe ser que les caímos bien Pero fue en la calle Loreto Por ejemplo, la chompita que tienes, ¿cuánto te costó? 25 Puta, sí, súper bien precio Yo me compré uno a 35 Muy caro, muy caro Por allá, por allá Sí, tienen que buscar precios Bueno, gracias chicos Se cuidan Gracias por venir ¿A cuánto está? Este es 35 35 Lo que estamos ahorita dando es a 10 horas ¿Y por qué lo estás rebajando? Para que se vaya, mi buspe Es que no tengo ahorita No hay pasajeros Y estoy dando Ah, ya, ya Solo por ir ¿Tú lo compras a 75? Yo lo compré a... No, no hay 25 25 25 Ya has entrado después Sí En de ahí eso Pero a lo que nos estás ofreciendo ahora Pues hay mucha diferencia Bien, ahora estamos con estas dos personas ¿De dónde son? Venezuela Uh, venezolanos Que hay una pregunta Vi que bajaron del Tour de acá ¿A cuánto les cobraron? 25 Bueno, inicialmente Con una tarifa de 35 Pero regateando 25 25 Wow, les cuento que a mí Y a unos amigos nos dieron a 10 Y nosotros digo Uf, esto es muy barato Hay mucha diferencia Sí, realmente hay mucha diferencia Pero puede ser por la competencia También, ¿no? Eso es un factor Tampoco es que uno se aproveche Y también otra pregunta que tengo es ¿A cuánto compraron la chelina? La chelina la compramos en 15 soles 15 soles, sí, bueno Está por ahí Ofrecida en 25 Pero Regateando Regateando Creo que en Perú hay que regatear Y ponemos, bueno Es un plástico Y seguramente se estarán preguntando Si averiguamos lugares Donde uno pueda hospedarse Es por eso que a continuación Les mostraré el lugar Donde yo me hospedé Un hostal muy, muy económico Al alcance de todos ustedes Si es que desean visitar esta ciudad Este es el hostal En el cual yo me estoy quedando Vamos a ver ¿Qué tal está la habitación? Y acá adentro tenemos Una cama matrimonial Y mira Qué lujazo de habitación Uf, no Y esta es una habitación Para dos personas Como pueden ver Miren qué enormes camas Y acá tenemos el baño Uf, es que este lugar Es impresionante Y aparte que también Te incluyen desayuno En este lindo ambiente Así que si ustedes Quieren hacer reservaciones Háganlo en el link De la descripción Y pues bueno Eso es cierto del video Espero que les haya gustado No olviden compartir Comentar, darle like Y lo más importante Por favor Suscribirse a este canal Y cabe recalcar Que este video No tiene ninguna mala intención Es más Todo lo contrario Poder fomentar el turismo Que actualmente Es uno de los muchos negocios Que se ha habido golpeado Por el virus Nos vemos en el siguiente video Y eso es todo Chao Chau